Hola, soy el tema que yo estaba aquí. Este es el tema. Están diciendo que que era solamente un tema. Bueno, muchos agradecimientos especiales nuevamente al director de los Juegos del Chez Humanos. Una gran oportunidad. Gracias a ustedes de estar acá. Gracias a ustedes de estar acá. Aún y a la. Muchas gracias a todos ustedes. Nos despedimos con esta que vamos con pasos en sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos para estar en este espacio! ¡Agradecimos la universidad distrital y a todos!